En Mezcal nos adaptamos a estos tiempos con nuevos y mejores servicios. Podés participar de la grabación a través de Zoom con excelente calidad de audio y video sin moverte de tu lugar de trabajo. Si preferís participar de forma presencial, tenemos una sala contigua, separada por vidrio, para estar presente y dirigir la grabación sin riesgo de salud. Esta misma sala se utiliza como segunda cabina para grabar dos actores o actrices en simultáneo. Y además de tener nuestro estudio principal 100% funcional, instalamos dos estudios remotos con la misma calidad de herramientas. Por último y más importante, estamos tomando todas las medidas sanitarias para cuidarnos todos. Buenísimo, vamos a la toma. Buenísimo, vamos a la toma.